¿Qué es el tema de la investigación? Y nos hacía falta en Guerrero un centro como estos y hoy seguramente quienes provenimos de la academia y con las responsabilidades gubernamentales que nos unen con el doctor Cabrero y su equipo, yo muy satisfecho porque tenemos dos terrenos, uno aquí cerca del aeropuerto, otro en esta zona que es un detonante y un referente del nuevo Ocapulco y otro allá por Metlapil para las prácticas, el administrativo, el de la reflexión, el del análisis, el del trabajo cotidiano de las y los investigadores y el de las prácticas de campo. Y donde otro lugar tuviéramos que aportarlo, lo buscamos porque es sembrar y sembrar bien para cosechar bien.